Miren, yo firmé el contrato para tres años, pero lo voy a pensar. Voy a pensar si me retiro o no del grupo para que ustedes sean felices. Kiara Lozano de Corazón Serrano se cansó de las críticas y respondió con todo. Entonces, muchos me preguntan, ¿cómo te llevas con tus compañeras? Yo me llevo bien con mis compañeras, o sea, es un trabajo. Pero no significa que sean mis amigas íntimas, porque amistad es un concepto muy delicado. La cantante dejó en claro que se lleva bien con sus compañeras del grupo, pero no son sus amigas, ya que tiene un círculo cercano a quien le cuenta sus problemas personales. He visto muchos comentarios, por supuesto negativos, que decían que soy un antipático, que soy una soberbia. Kiara Lozano dejó en claro que ella firmó un contrato por tres años, sin embargo, mencionó de forma irónica que estaría evaluando la posibilidad de renunciar. Nuestros jefes han dicho que el que quiere que se retire, se puede retirar, dice, del grupo. Miren, yo firmé el contrato para tres años, pero lo voy a pensar. Voy a pensar si me retiro o no del grupo para que ustedes sean felices. La cantante de Corazón Serrano estaría cansada de recibir tantas críticas. Incluso pidió a los medios de comunicación que dejen de hablar de ella. Vamos a ver si de repente por ahí entonces hago llegar mi renuncia para que ustedes sean felices. Para que ustedes sean felices. Y que ahora sí voy a almorzar, aprovecho este momento, porque tenía esto acá, acá. Atención a la República. Porque, atención, hoy no digas. Ah, sí, pues, sí, 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 esos medios de comunicación han subido las notas ya, vendiendo acá cosas que no existen. Y ahora manifestó que va a crear una encuesta para consultarle a las personas si quieren que renuncie al grupo Corazón Serrano. Y eso lo tenía acá, acá. Pero yo no voy a retirar nada, lo dicho. Estoy recalcándolo más bien, pero en el contexto del que se habla. Además, manifestó que ella continuará cumpliendo con su trabajo y que nadie la obligó a pronunciarse tras la polémica. Y también, por supuesto, recalcarles que a mí nadie me ha dicho, Sal, habla esto ni nada por el estilo. Yo lo estoy haciendo porque lo tengo acá. Todos los días enviándome links, que esto, que el otro, comentarios, que ahora renuncie. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube.